Hoy prepararemos unas ricas tostadas de cuerito o de pata. Acompáñenme corazones. Bueno, le vamos a poner a las tostadas cevicheras un poquito de frijol molido, cocido. Y luego le vamos a poner cueritos. Después de los cueritos le vamos a poner una pata. Esta es patita de puerco, ya está cocida y en vinagre. Y le vamos a poner lo que es la col. Yo la corto así muy finamente, porque me gusta más así. Le vamos a poner cebolla. Y le vamos a poner salsa, salsa de jitomate. Le ponemos a todas, así que se moje toda la tostada. Y listo. Le ponemos un limón. Y listo. Provecho corazones, saludos.